¿Qué expectativas se guía ahora el Petrolero Argentino? Las expectativas son buenísimas, creo que hemos logrado conformar a priori un buen equipo. Varios de nosotros elegimos venir acá porque deportivamente no se servía, estar en un plan de que apunta a tener una buena temporada y desde ya estamos fundando lo máximo, preparándonos para que va a ser un muy duro torneo. Así que nada, hoy fue el primer día, ya nos empezamos a mover, así que tenemos unos 45 días por delante hasta que llegue el torneo y esperemos hacerlo de la mejor manera. ¿Ya te hablaron del club, de la luchada, de tu seguidora, muy cierto? Sí, sí, ya lo había visto previamente, soy de seguir los partidos, siempre veo que la gente acompaña en una de esas canchas que se ponen lindas, así que eso también entusiasma a la hora de estar adentro de la cancha. Franco, el hecho de que esté Daniel al frente del equipo, ¿tubo que ver con la elección de venir aquí a Plaza Wilco? La verdad, la primera vez que lo tengo a Daniel como técnico, la verdad que lo que se ve es un gran técnico, siempre que está hablando, apoyando, dando consejos, que la verdad que ha sido mucho y bueno, nada, comparto lo mismo que decía, a ver lo bien que estamos en esta temporada, que estamos en un poco, conocer un poco a los chicos y a la gente y nada, y llevarlo todo bien para adelante. Ya se habló de la idea de juego, va a costar hasta que prenda por ahí, va a llevar un par de partidos. Y hasta ahora dimos un par de situaciones, pero eso es lo que nos va a servir para todo el torneo. Pero bueno, esto recién empieza, así que tenemos que seguir, vamos a ir trabajando. Ariel, en tu caso, bueno, venís de Ascender, de jugar la temporada completa, ¿qué cambia el hecho de estar aquí ahora en la Patagonia, en un club como usted suele? No, la verdad no cambia nada, porque como logré el ascenso la temporada pasada, este año Petroelio se armó también para ascender, y es una apuesta que me gustó mucho, por eso, como dijo Esteban, vinimos acá para lograr lo máximo, porque hay material. Pero lo primero es ponerse bien físicamente y hacer un buen grupo humano. ¿La idea es, por lo que les comentó Jaule, arrancar con algún santoso para ir al diviembro de rodaje? No, las primeras semanas son más, en parte física, de básquet, muy poco, y bueno, después de la segunda o tercera semana, ya seguro que algún amistoso va a poner, pero bueno, tenemos que ir viendo los americanos también, que son una pieza importante para nosotros, y bueno, esperemos que se dé todo.